Cerca de la mitad de las muertes por inundaciones repentinas ocurren en vehículos. Cuando esté en su vehículo, permanezca atento a las inundaciones en las áreas bajas de las carreteras y puentes. Tan solo 6 pulgadas de agua pueden hacerle perder el control de su vehículo. A medida que se acerque la tormenta, esté atento. Siga las instrucciones de los funcionarios locales y conozca dónde refugiarse si es necesario. Quédese donde está, si ahí es más seguro, o acuda a un refugio local. Visite listo.gov para obtener consejos de preparación con el fin de protegerse a usted y a los demás.